Ahorita voy a empezar a limpiar la casa, pero quiero que vean, esto ya es poquito, en estos días hemos estado sacando mucho disney, de que pues están como que las uradas, muchísimo lo que es el viento y eso pues igual ha habido a más lo que es el fuego y pues toda la ceniza nos está cayendo y ya se imaginarán yo con mis 10 mil alergias que tengo, pues he andado pues bien moquienta la verdad y estornude y estornude y así, pero pues en toda la ciudad ya se siente como que el aroma del humo pues y todos andamos creo que iguales con las alergias, con tos y con los ojos rojos por lo mismo de esta situación, ahorita me voy a poner a ver otra vez, así he estado todo el día, barre y barre, porque acá no se mete esto, en las rendijas estas de la puerta, miren, entonces tengo que estar barriendo y oigan otra cosa, díganme si sus maridos o sus esposos son iguales, porque miren el relajo que tengo aquí, quiero buscar algo para meterle todas sus bonitas herramientas, todo eso son herramientas, bueno esos alimentos de mi pajarito, pero eso son herramientas, acá hay más herramientas y entonces, ay no chicas, puedo tener lo demás descomprado, pero ver así todas las herramientas y yo digo, ay, me quita mi paz, entonces quiero ver qué hacerle o dónde ponerle todas sus cosas, porque les digo aquí, para los que me preguntan que por qué luego no está aquí adentro, si está acá adentro, nada más que no lo grabo, salud. Entonces, pues miren, aquí tengo todo esto, tengo que buscar cómo acomodar lo que quieres, ¿qué te pasa? Igual tienes estos nudos, sí, ¿verdad? Entonces, pues sí chicas, ahorita voy a ver dónde meter todo esto, que no se vea tan así, y también estoy lavando, aprovechando, según las vacaciones, en hacer limpieza y más limpieza, por acá estoy lavando acá afuera, estoy lavando ropa, voy a bajar la que ya tengo seca, creo que no les haya dado la bienvenida a este video, así es que bienvenidas, gracias por estar aquí, bienvenidas a esta serie de videos que es de vacaciones y limpiando, porque no vamos a ir a ningún lado, aparte con todo lo que está pasando, pues ya saben, ahorita es mejor quedarse en casita, chicas, y pues voy a estar aprovechando mi tiempo para estar limpiando a fondo extremamente la casa, algunas cosas que saben que no limpiamos extremamente todos los días, al menos yo, pues no, porque ya saben que yo trabajo, puerto de vacaciones, esa es mi meta, ponerme a limpiar extremo cosas que no limpio tan, 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 tan seguido, entonces pues bueno, como limpiar bien el piso, como escobetearlo, nadando, nada más trapearlo, ese tipo de cosas, ahora estoy lavando, quiero lavar igual cobijas, les digo, cosas extremas, chicas, ya para tener todo limpio, por ahí andan mis perritos, que ellos igual los bañé ayer y se ven bien guapos, igual mi pajarito lo bañé, y pues bueno, chicas, ya vamos a empezar, bueno, yo ya empecé hace ratito, ya tendí una, la saqué, voy a doblar, voy a empezar con otra tanda, aquí ya empecé, la estoy volviendo a llenar para enjuagar, y pues bueno, así va el día, les voy a mostrar ya adentro porque está un caos, así es que preparadas para las siguientes imágenes, es una casa muy tirada, que yo creo que a todas nos ha pasado, así es que pues vamos a empezar con esta limpieza. Chao, 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 chicas, bienvenidas al relajo. Como pueden ver, ahí tengo la ropa que pues otra estoy lavando, estoy sacando zapatos para ver igual si los pongo a remojar y lavarlos, el sillón se ve descombrado, se ve, hecha un relajo pues, porque pues hay cosas que no van aquí y tengo que acomodarlas, esa es la ropa limpia que les digo que se lavó ayer, ahora tengo que ponerme a doblarla, por allá la cama está igual hecha un relajo, porque quiero lavar pues todo lo que son las cobijas, las almohadas, todo quiero lavarlo, entonces pues sí, por acá al menos que se ve despejado, ven que les enseñé toda la herramienta, tuve que sacrificar mi gran bandejita que es de los trastes, pues ya después buscaré otra, pero pues para que no se vea todo regado, lo puse ahí, ahorita voy a ponerme a sacudir bien ahí, y esa bandejita la quiero atipujar pues hasta allá, como para que no se vea, y los floreros pues llevarlos a la cocina, y pues sí chicas, el internet está ahí tirado, tampoco me gusta que esté tirado, pero no sé qué hacerle, ese pues es el de las llaves, ese sí está bien ahí, de este lado está hecho un caos, igual porque acabo de almorzar, y pues miren, aquí está todo tirado, pero pues son cosas que hay que estar recogiendo, para que no se vea tan así, que no se vea tan así, ven que estamos lavando y todo, yo estoy con mi música, y no escuchaba, y se estaban llamando, y era para darme un paquete, qué emoción, ya llegó, te vemos chicas, será el próximo video que vean, tengo que sacar todo, y grabarlo, pero pues por mientras les muestro, la primicia de que ya llegó, otra colaboración más, muchas gracias, siempre se los digo, porque es gracias a ustedes, que llegan a esas oportunidades, igual si ustedes son creadores de contenido, y pues quieren colaborar con Temu, mandenme un mensaje por Instagram, aquí se los pongo, para que pues les dé los pasos, es súper fácil, y pues para que todos tengamos algo, todas podamos ganar algo con esto, y si no, de todos modos, quieren comprar algo en la página, por acá igual les dejo, el código que tenemos de descuento, para que ustedes también puedan aprovechar, los descuentos que tiene esta página, para todos nosotros, ahora sí, ya son de muy comercial, verdad, es el siguiente, pero pues, es en serio chicas, porque es una página, que tiene cosas económicas, y pues por ahí, si tienen algo que comprar, pues igual pueden tener un descuento, ya vamos a seguir lavando. ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver, tanda tras tanda, se secaba una ropa, la doblaba, e iba con otro tendedero chicas, y este sarape, no me cupo en la secadora, porque está muy chiquita, lo tuve que poner aquí, pues para que se escurriera, aquí fue mi última carga, que fue el sarape del sillón, y las fundas de las almohadas, pero miren esa agua, yo sé que se ve cochinísima, pero pues aquí, ya saben que somos reales chicas, y sí, es una limpieza extrema, también por aquí les muestro, que estaba limpiando, el mueble de la televisión, porque se empolvó demasiado, y también, aprovechando este pequeño momento, voy a hacer mi comercial, pues si les guste un tipo de contenido, de limpieza, organización, el hogar, las invito, a suscribirse, a este bonito canal, a que se den la vuelta, tenemos más videos, de este estilo, también a que me regalen, un chulo, que hermoso like, y a que compartan algún video, si ustedes creen, que puede ser de utilidad, para alguien más, aquí les muestro, que tengo esta, como, como este frasquito, donde pongo mis monedas, igual ustedes confirmen, si hacen lo mismo, como para tener un cambiecito, a la mano, y pues si, aquí les muestro, que está bien polvosísimo, y pues si, Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas, como vieron ya acabé, pero acabé mojadísima, estoy súper mojada, ya me voy a bañar, son las 5 de la tarde y tengo muchísima hambre, así es que hasta acá voy a acabar el video. Realmente hicimos una limpieza extrema, como pudieron ver, me falta la cocina, pero eso lo haré más al rato o ya el día de mañana porque en serio me cansé mucho, al menos avanzamos demasiado con la ropa y con la sala, con la sala de cámara ya saben. Y pues bueno chicas, gracias por acompañarme en esta limpieza, espero les haya gustado, se hayan motivado también conmigo a también limpiar algún desorden que tengan en su casa y pues nos vemos el día de mañana o en el siguiente video. Aquí también pueden comentar que más les gustaría seguir viendo y nos vemos en un próximo video. Gracias chicas, adiós.